Bienvenido gente a un nuevo video, vamos a pasar la etapa a hacer el desafío limitado totalmente en automático con cabera rosa Así es gente, la etapa final, vamos a darle candela Entonces, pues se pasa de esta manera Vamos a meter ala, pues reina de nieve, cara rosa y prima dona Entonces, recuerden que ahí están los demás videos Y pues puede que estés viendo este video Pasarte la etapa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 automático con cabera rosa, sin cabera rosa Como se te facilita a ti, ahí tienes los tipos de videos para nuevos, para veteranos, para todo tipo Los algoritmos no fallan mucho, en esta hay varias formas también que aquí les vamos a mostrar Sigan viendo compa, ¿no? Si no ves que la pasas con este, en el otro video hay otra forma de pasarlo con cabera rosa Pero, esto es como fácil Recuerda dejar tu like, deja tu poderoso like Revienta, 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 chilo Oye ahí, MachineWare, pues se mire, que se mire carnal Gracias por la polia, ya sabe Y pues a darle carnales Y pues ahí está el nuevo código de caje, también si quiere ir a verlo Y los 5 códigos vigentes que se agarraron este 2024 Siempre lo probamos y ahí está el video también Y pues ya, ya se termina el desafío del centauro Recuerde que mañana se sube un video de todas las etapas en un solo video Si quiere, pues, pasarse ahí mejor Ya depende de, de cada quien, ¿no? Y pues ahí se lo dejamos Ok, excelente Ya los videos de guerra ya van a empezar desde mañana Se me ha preguntado, oye güey, la guerra Ya, ya va a subir Tranquís, tranquís A ver, ya que vienen muchos eventos nuevos Y pues ya saben, ¿no? Cuando hay eventos, hablamos de eventos Bueno, si se complica un poco Recuerda, te falla Vuelve a intentar otra vez Es demasiado fácil Intentarle, gente, varias veces Si te está fallando el algoritmo Déjalo ahí Que le haga el trabajo solo, ¿no? Ok Recuerden que también vamos a hacer un Un directo Haciéndolas las etapas, ¿no? Para que Esté atento, bro Ok Vamos a darle candela A ver, a ver, a ver Y pues Llegaron más enemigos, pero Como te digo Relativamente fácil Ahí congelo a la reina de nieve Pero eso lo necesitamos Para que congele Y empiece a hacer daño Mientras están congelados Ok, bien, 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 bien Ahí está Así se gana Sigan viendo los demás Recuerden eso, gente Gracias por el apoyo Y todas Todas esas son las etapas En automático Con cara rosa Ánimo Sigan viendo Música 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 i am playing games i create my own lane making pleasure out of pain uh turning losses into gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange uh popping off and risking things gonna make a fucking name i just wanna be famous but i don't want that cheap fame no i'm not that vain i just wanna be greatness i just wanna be greatness i just wanna be greatness ain't no motherfucker in this world can do it like me open up your eyes and insert a little rising you don't have to love me you don't have to like me got enough love in myself and my psyche you should have the same in your brain like me if you wanna taste bitch you can fucking try me if you wanna hate bitch you know where to find me and if you go and hate this you can fucking bite me okay i'm going off every chance i get i don't really take a loss well i'll admit that's why i'll make it to the top yeah i commit and no i'm never getting lost i get after it investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something i invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i'll regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic fat energy is like a poison needs some antiseptic ain't no motherfucker in this world can do it like me open up your eyes and insert a little rising you don't have to love me you don't have to love me you don't have to like me you don't have to love me you don't have to like me Got enough love myself in my psyche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!